Santa Olga es una población de contrastes, como muchas en Chile. Risas y llanto, ternura y violencia, vida y muerte. Las religiosas del Sagrado Corazón llevan allí 47 años, teniendo como misión principal un colegio del Sagrado Corazón. Don Deberni, una carismática religiosa, aporta con su alegría, entusiasmo y en especial, su amor a Jesús en la pastoral del colegio y también en la vida universitaria, mirando y sintiendo la realidad desde los latidos del corazón de Dios. Estando en la universidad, yo conocí una religiosa del Sagrado Corazón. Y me gustó el estilo de la monja. O sea, una mujer que se daba el tiempo para ponerse como al lado mío y ayudarme como a mirar y enfocarme hacia Jesús. Y la verdad, la libertad que ella me dio también cuando yo elegí ir a ser monja, igual me dijo que tenía que buscar, ver otras congregaciones y todo. Yo miré poquito, porque en el fondo el corazón siempre sabe lo que quiere. Y los amigos, tengo amigos que fueron parte también de haber tomado esta opción, que son un regalo hasta el día de hoy, que me han acompañado también en momentos claves. Y también amigas que he ganado en la misma congregación, las que son como de mi generación. Y en eso también bonito, mis amigas acá en Chile, pero también en otros lados. Hermanas del Sagrado Corazón que yo quiero mucho, con las que he compartido parte importante de mi vida. Y es muy bonito cómo lo vivimos nosotras en la congregación, que siendo de distintos lugares, distintas lenguas, nos sabemos hermanas. Es increíble, tú vas a una Casa del Sagrado Corazón en otro país y te sientes como en familia. Los votos son tres, pobreza, castidad y obediencia. Creo que a mí el que más me ha costado ha sido el de la castidad. Porque hay momentos en que la vida se torna compleja, como a cualquier ser humano. Y a veces se pierde un poco el sentido de la vida, el sentido del reino. Pero ahí uno lo que tiene claro es que la fidelidad mayor, con mayúsculas, la pone Dios. Es un colegio muy vulnerable. La realidad de las familias ahí son familias muchas, que tienen hartos problemas económicos. Y los jóvenes en general, que son los que a mí más me toman el corazón, sufren todo esto. Y sufren también la soledad, porque los papás salen a trabajar. Aquí es muy necesario el amor del corazón de Jesús, que es la base de nuestro carisma. La cruz me recuerda que hubo un hombre que alguna vez fue capaz de ser coherente hasta el final en el amor. Ser coherente a un proyecto, un proyecto del reino. Y que por amor dio la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!